¡Hola! 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 Y el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. ¡Hola! Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. ¡Iniciamos! Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida a su programa Ecotopía, su espacio de conciencia ambiental. Saludamos a todas las comunidades que nos sintonizan a través de la red ARPAS a nivel nacional. En el programa de este día conversaremos con Adalberto Blanco. Él es parte de FECORA-CEN y es una organización que pertenece también a la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Y con él conversaremos sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestro país, en la salud y el medio ambiente. Hola Adalberto, buenos días, bienvenido a Ecotopía. Hola Kenia, muchas gracias por la invitación y a la orden. Perfecto, bueno, arrancamos ahora con la ecoentrevista. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. ¡Ecoentrevista! Bien, Adalberto, ustedes como organización parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria han estado trabajando por la prohibición de los agrotóxicos en el país. ¿Podrías comentarnos un poco cómo es que inicia esta lucha y en base a qué necesidades también se trabaja? Bueno, de nuevo agradecer a Arpa, a Ecotopía, por la invitación. Un saludo a todos y todas las radioescuchas. Y quizás antes de entrar a eso, un saludo en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre para todas las mujeres en El Salvador. Y ahí estamos en contra de la violencia siempre hacia las mujeres. Bueno, un poco el tema de los agrotóxicos está muy relacionado al tema de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Están íntimamente relacionados. Desde hace 10 años aproximadamente se presentó la primera propuesta de una ley de soberanía alimentaria. En este marco, cuando hablamos de soberanía alimentaria, tenemos que hablar de aquello que nos hace dependientes, que nos enferma, que nos contamina. Y uno de esos, y uno de los principales son los agrotóxicos y los agroquímicos en general, incluyendo fertilizantes, incluyendo herbicidas, incluyendo pesticidas. Entonces, en ese marco, y desde que nació la Mesa hace más o menos unos 4 o 5 años, se plantea también, se incorpora el tema como un tema de lucha. Bueno, los agroquímicos, sin duda, o agrotóxicos, ¿qué tipo de efectos tienen en la salud de las personas, Alberto, y cómo es que estos también afectan el medio ambiente? No sé si nos podrías comentar un poco. Sí, claro. Hay una relación también que hay que agregarle, que es con el tema del transgénico, pero el transgénico trae acompañado el uso de agrotóxicos también, y también el cultivo de los monocultivos. Ahí incluimos la caña, incluimos el café, incluimos incluso el maíz, aunque sea a pequeña escala, pero se convierte en un monocultivo. Estos agroecosistemas, al ser monocultivos, o a ser muy simplificados, son altamente dependientes del ser humano. En este caso, de la intervención humana, en el control de insectos, en el control de hierbas, malezas, como le llaman, que no son malezas, son plantas competidoras. Y bueno, este conjunto de cosas, sumando todo, dañan a la salud, dañan al medio ambiente. Por un lado, al medio ambiente, al suelo. Por cierto, el día 3 de diciembre, es el día de los suelos, a nivel internacional, y esto viene a encajar con esto, ¿no? El uso masivo, indiscriminado, de agroquímicos, desertifica, acidifica el suelo, ¿no? Daña el medio ambiente. Normalmente, los insecticidas no son... Son insecticidas que son de amplio espectro. O sea, todo lo que hayan, lo matan. Eso implica que nuestra biodiversidad se va debilitando. El equilibrio del medio ambiente se va debilitando, ¿no? Por otro lado, a la salud de las personas. Acabe de destacar que Centroamérica es la región del mundo en que más agroquímicos se utilizan. Esta utilización indiscriminada de agroquímicos trae consigo muchas cosas. Quizás lo más... Que está más palpable ahora en nuestro país y en la región es el tema de la enfermedad renal crónica. Sí. Que está íntimamente relacionada al uso indiscriminado de agroquímicos. En el caso de El Salvador, está entre la primera y segunda causa de muerte hospitalaria en hombres y entre la quinta y sexta de mujeres. Eso implica que algo está pasando, ¿no? El Ministerio de Salud ha identificado como uno de los principales detonantes o el principal detonante el uso indiscriminado de agrotóxicos. Porque hay unos que dicen que es el calor, ha habido algunos estudios manipulados que dicen que es el calor, pero bueno, casualmente en Alaska, que es tierra fría, pero utilizan agroquímicos, también hay insuficiencia renal crónica. Entonces, el factor común es el uso indiscriminado de agrotóxicos. Adalberto, ¿tienen ustedes como mesa o en alianza con otras organizaciones algunos datos un poco más fuertes a nivel nacional o a nivel regional sobre las afectaciones que tienen estos químicos a nuestra salud, aparte de lo que ya mencionaste, ¿verdad? ¿Pero si tienen otros datos ustedes o informes? Sí, fíjate que casualmente una de las principales formas de suicidio en la región es el uso de agrotóxicos. O sea, la gente se suicida con agrotóxicos. Pues, aparte de eso, hay las intoxicaciones masivas, ¿no? Alrededor del Ministerio de Salud, bueno, regresando un poco al tema de insuficiencia renal crónica, por ejemplo, en el caso salvadoreño, tiene el 12% de letalidad. Quiere decir que el 12% de las personas que tienen insuficiencia renal crónica mueren, ¿no? Aparte, es 17 veces mayor en El Salvador que en Cuba y Canadá. La capacidad de asesinar de los agrotóxicos a partir de eso, ¿no? Aparte de eso, el tema de, que te decía, el tema de intoxicados, que alrededor de 7.000 personas entre 2010 y 2015 se han intoxicado con el uso de agrotóxicos. Entonces, hay muchas afectaciones. Digamos que esas son las más graves. Luego hay afectaciones más, menos palpables y más a largo plazo. Por ejemplo, abortos espontáneos. En el caso de las compañeras mujeres, ¿verdad? Hay problemas de degeneración genética, ¿verdad? Con el uso masivo de agroquímicos. Aparte de eso, comemos venenos. O sea, se utilizan venenos y comemos venenos. Respiramos venenos. Bebemos venenos porque el, bueno, para no decirle, son venenos los agrotóxicos, ¿no? Entonces, se filtran al agua, nosotros tomamos agua, tenemos intoxicación, tenemos problemas de la piel, problemas de hongos, o sea que, que es una afectación casi total y sistémica, ¿no? Y es un problema porque no hay un control. Por ejemplo, aquí se vende agroquímicos indiscriminadamente y las empresas que venden agroquímicos no asumen esa responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién procesa los envases? Por ejemplo, algo tan sencillo, envases contaminados, generalmente son enterrados. O tirados. O tirados a los ríos. Entonces, ahí también muerte de peces, muerte de fauna y después esos peces o esas faunas son alimentos de otros y esos otros también son alimentos nuestros. Entonces, la cadena, la cadena está casi completa, ¿no? Adalberto, bueno, ahora que tocas el tema tú de las empresas, ¿tienen ustedes identificadas cuáles son las empresas que se están lucrando en vender estos venenos a los agricultores y agricultoras y que realmente nos está afectando la salud? Sí, claro, este consumo masivo indiscriminado de agrotóxicos ha ocasionado entre 2011 y 2015 831 muertes, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes se benefician de esta muerte? Porque hay que señalarlo con, así crudo, ¿no? Hay muertes, hay enfermedad, hay costos que asume el Estado en el cuidado de estos pacientes y estas pacientes que suman, que al Estado le cuestan cuatro millones de dólares, por ejemplo, por años la atención de estas personas. ¿Quiénes son las empresas? Digamos que hay un marco internacional que yo creo que es interesante decirlo. Hay un monopolio, un oligopolio internacional de empresas dedicadas a la venta de muerte, con la venta de agrotóxicos que están estrechamente relacionadas a la venta de, a las farmacéuticas, venta de medicamentos y a su vez a la venta de armas. Todo está relacionado. Sí, sí, sí. Te enfermo y te vendo el medicamento. Es un negocio redondo, por supuesto. Sí, bueno, importante información la que nos está dando Adalberto, pero es momento de hacer una breve pausa comercial y en un momento continuamos con más de Ecotopía. Medio Ambiente Ecología Utopía Ecotopía Ecotopía Familias Sostenibles Familias Sostenibles El nuevo enfoque de la política social del gobierno de El Salvador Pasamos de un programa a una estrategia con énfasis en el desarrollo de la familia, la inclusión y el desarrollo de capacidades productivas. En la estrategia Familias Sostenibles se trabaja en la atención prioritaria de familias que viven en mayor vulnerabilidad para atender sus derechos humanos fundamentales como salud, alimentación y educación, así como el fortalecimiento de capacidades para mejorar sus medios de producción. La estrategia Familias Sostenibles se implementará en los municipios de manera progresiva con la participación de instituciones del ámbito municipal, departamental y nacional. Familias Sostenibles construyendo el buen vivir. Familias Sostenibles el nuevo enfoque de la política social del gobierno de El Salvador. La estrategia Familias Sostenibles está enfocada en grupos de mayor vulnerabilidad, mujeres embarazadas, niños y niñas menores de dos años, adolescentes y jóvenes de tercer ciclo y bachillerato, mujeres y jóvenes con vocación productiva, personas adultas mayores de 70 años y personas con discapacidad con dificultad grave. Para el gobierno de El Salvador, apoyar el desarrollo integral de las familias en cumplimiento a sus derechos fundamentales es una prioridad. Familias Sostenibles incluir para crecer. Durante el embarazo, el SICA puede afectar el crecimiento y desarrollo normal del cerebro en el bebé y causarle microcefalia, problemas de visión, audición y aprendizaje, así como dificultades para moverse y caminar. Si estás embarazada, asegúrense con tu pareja de utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales, protegerse de las picaduras de zancudos para cuidar también la salud del bebé. Recuerda, sin SICA, tu salud no se complica. Este es un mensaje de USAID, UNICEF y ASPRODE. ¿Cómo despedimos el año? A los salvadoreños. Nos reunimos, cenamos y recordamos buenos momentos porque todo en familia es más bonito, por eso la cuidamos y en esta casa la mejor tradición es no comprar ni celebrar con cohetes. Damos el buen ejemplo. Cero Pólvora, la celebración perfecta del fin de año. Comparte una buena idea, anótate un cero en pólvora. Este es un mensaje de Fosalud con el apoyo de la Comisión Intersectorial de Salud, CISALUD, Gobierno de El Salvador. Conozcamos algunos tipos de violencia contra las mujeres. Ay, Miguel, otra vez noche y derribé de bolo. Bueno, y si no te gusta, andate pan de tu nana. No, porque esta es mi casa. No, la casa está en mi nombre, así que callate, mujer. Denuncia. No permitas la violencia patrimonial. Este es un mensaje de Radio Bálsamo y la red de productores y productoras de ARPAS en el marco del mes de la no violencia contra las mujeres. Medio Ambiente Ecología Utopía Ecotopía Ecotopía Continuamos con su programa Ecotopía. Este día conversamos con Adalberto Blanco. Él es parte de FECORACEN, organización también que representa la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Conversamos sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestro país. Adalberto, nos podrías comentar un poco sobre las propuestas que han realizado ustedes como Mesa por la Soberanía Alimentaria a las autoridades nacionales para poder regular el uso de agrotóxicos en el país. Sí, hace unos cuantos años hubo una propuesta de ley para reformar el reglamento de agrotóxicos, la ley sobre el control de pesticidas y fertilizantes se llama. Afortunadamente se aprobó en la asamblea pero lastimosamente el expresidente Funes vetó o observó mejor dicho la reforma. La reforma incluía la eliminación o la prohibición de 59 productos agrotóxicos 53, perdón. De esos 53 el expresidente Funes dijo en el en la observación de que muchos de esos ya estaban regulados, ya estaban prohibidos en diferentes partes de nuestras leyes. Entonces quedaron 13 pendientes, 13 que no se prohibieron. Estos 13 todavía están perdón, 11 que todavía están siendo comercializados en el país. Muchos de estos 11 productos incluso son prohibidos en otros países en los países de origen por ejemplo donde producen esos productos están prohibidos. Cosa más rara producen allá y nos venden acá. Dentro de esos productos destacan creo que para mi juicio destacan tres de los que son más dañinos que uno es el glifosato y el hedonal. El paracuato es el conocido aquí como gramoxone también que es un glifosato. El glifosato está prohibido en muchos países. Está prohibido su uso. No debería al igual que el paracuato que es el mismo gramoxone. Estos productos están prohibidos en otros países están todavía ahí. Como mesa de soberanía alimentaria nos estamos planteando la producción de alimentos libres del uso intensivo de agroquímicos que esto le apostamos a la idea de por un lado soberanía alimentaria como marco general pero en la práctica la agroecología como una herramienta de producción de alimentos que no dañe o que dañe en menor medida el medio ambiente y que no sea dependiente de él que al final es un negocio es un negocio que en el caso salvadoreño implica el uso de herbicidas y pesticidas son 49 millones de dólares que generan cada año en importaciones dinero que se puede quedar aquí ser utilizado para otras cosas 49 millones de dólares poco más poco menos de lo que tiene el Ministerio de Agricultura de presupuesto eso por un lado se importan 13 mil toneladas de herbicidas entonces ante eso planteamos la agroecología como una solución y como una alternativa ante la problemática que tenemos si eso te iba a comentar también o sea cuál es la opción que existe ante este sistema de producción que es altamente nocivo para la salud y también es todo un negocio para empresas internacionales cuál es la propuesta de la mesa por la soberanía alimentaria bueno como te decía un poco es la agroecología como la alternativa es la agroecología ¿qué es la agroecología? bueno la agroecología es un modelo de producción de alimentos que busca que los agroecosistemas sean capaces de recuperarse o enfrentar adversidades bajo condiciones que le reduzcan los costos y que no los haga dependientes o sea por un lado las parcelas agroecológicas producen sus propios insumos y tratan de recuperar en la medida que sea posible el equilibrio de los ecosistemas ¿verdad? es decir para controlar insectos bueno diversifiquemos la producción así los insectos no nos van a dañar para controlar las hierbas competidoras o las plantas competidoras diversifiquemos cultivos de cobertura y con eso podemos evitar ¿por qué no lo quieren hacer las grandes empresas o los de derecha los diputados y diputadas de derecha? bueno porque dejarían de percibir 49 millones en herbicidas y pesticidas ¿verdad? esa es la razón no hay otra esto está comprobado incluso a nivel de Naciones Unidas el ex relator especial para el derecho a la alimentación Oliver de Schutter manifiesta que la alternativa es la agroecología para alimentar el mundo eso lo dijo el ex relator entonces no vemos qué argumentos nos ponen ellos para decir esto no se puede hacer el ministerio de agricultura ha tomado a bien incorporar la política de producción agroecológica pero se queda una política ministerial si hay un cambio de gobierno o de funcionario por ejemplo puede quitarse de un plomazo entonces para nosotros es indispensable por un lado que la ley de soberanía alimentaria se apruebe y por otro que el derecho humano al agua y la alimentación también sea ratificado en la constitución de nuestra república bueno qué mensaje para ir cerrando un poco el programa Alberto qué mensaje darían ustedes a la población y también a los tomadores de decisión sobre como hacer conciencia y reflexionar sobre eliminar o reducir el uso de agrotóxicos en nuestro país bueno qué podemos hacer desde el consumo personas que no producimos alimentos pues informarnos participar informarnos preguntar de dónde viene eso que compramos reflexionar a la hora de comer y además solidarizarnos con el campo ¿verdad? a los tomadores de decisiones bueno el ministerio de agricultura está tomando decisiones a su ritmo hace falta acelerarlo más queremos que esto sea masivo a los de derecha a los diputados y diputadas de derecha que se niegan a reconocer el derecho humano a la alimentación todo por un negocio o sea creo que hay que ver y tendríamos que velar por la salud de las personas si realmente vienen unas elecciones el otro año bueno miren reflexionemos sobre estas personas queremos que estas personas nos representen si nos niegan el derecho humano a la alimentación a una vida saludable a una alimentación saludable reflexionémoslo si bueno muy importante Alberto gracias por habernos acompañado en ecotopía y ahora les invitamos a pasar a conocer las noticias ambientales en ecobreves y las fechas importantes en curiosidades verdes ecobreves información del acontecer ambiental a nivel nacional las noticias más destacadas ecobreves conferencia valoraciones cop 23 en una conferencia de prensa la unidad ecológica salvadoreña y el consejo coordinador nacional indígena salvadoreño sesenis compartieron algunas valoraciones sobre la vigésimo tercera sesión de la conferencia de las partes de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático cop 23 realizada la segunda semana de noviembre en bon alemania unes alerta que no obstante en la cop 23 se hayan alcanzado algunos logros importantes todavía quedan importantes deudas pendientes en abordar el tema del cambio climático la organización destaca el poco interés por parte de los países más desarrollados en comprometerse en la implementación de medidas vueltas a reducir las emisiones que provocan el calentamiento global y advierte que el tema de financiamiento para acciones de adaptación al cambio climático no ha sido asumido de manera adecuada caravana energía sustentable en el marco de la campaña global tevic chip organizada por christian aid con el objetivo de combatir el cambio climático la unidad ecológica salvadoreña en colaboración con las organizaciones territoriales realizó la caravana alternativas energéticas en aguachapán más de 150 personas participaron en un recorrido de guaymán guajujutla con el objetivo de concientizar a la población sobre los impactos de los combustibles fósiles y dar a conocer alternativas energéticas sustentables con demostraciones de cocinas ahorradoras y amigables con el medio ambiente como por ejemplo las cocinas ahorradoras de leña y las cocinas de energía solar eco breves información del acontecer ambiental a nivel nacional las noticias más destacadas eco breves historia e información curiosa de nuestro medio ambiente conócelos en curiosidades verdes el pasado domingo 26 de noviembre celebramos el día mundial contra el uso indiscriminado de agroquímicos esta fecha pretende llamar a la reflexión a la toma de conciencia internacional sobre la grave crisis medioambiental generada por el uso de agroquímicos a nivel global plaguicidas y venenos tienen graves impactos en el medio ambiente contaminan suelo aire agua y alimentos y desequilibran los ecosistemas además afectan la salud humana generando enfermedades y problemas de salud por lo tanto en nuestro país como alrededor del mundo es necesario limitar el uso indiscriminado de estas sustancias y transitar hacia un modelo de agricultura en armonía con el medio ambiente historia e información curiosa de nuestro medio ambiente conócelos en curiosidades verdes medio ambiente ecología utopía ecotopía ecotopía bueno gracias a Alberto por habernos acompañado este día en ecotopía y gracias por la información que ha sido muy importante para nosotros y para los radioescuchas gracias Kenia un gusto bien les agradecemos su sintonía les esperamos el otro lunes sobre un tema ambiental importante y ahora quédense con arpas en la sintonía con el programa a una sola voz para cambiar el mundo cambiar el planeta y que la capa de un solo se recupere para cambiar el mundo se necesitan metas juntos lo podemos lograr únete a la meta rompe las fronteras une tu bandera el mundo ya empezó a cambiar y no esperes únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global para que respire el mundo tienes que cambiar tu forma de pensar cambiar tu forma de consumo de producir y de actuar el planeta tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando la capa del sol nos está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar más calor más sequía más inundaciones y también hay huracanes planetos que se arrebatan contra mi continente el mundo ya no actúa como ayer ecotopía tu espacio de conciencia ambiental ha llegado a su final sintonizanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a arpas ecotopía una producción de la unidad ecológica salvadoreña UNES y arpas UNES